que hule reptileros vean donde estoy pues vámonos de viaje hasta el estado de arizona en estados unidos reptileros aquí voy con mi cafecito bien tempranito a gusto son aproximadamente 7 horas de camino aquí llegando a nuestro destino la ciudad de tucson arizona estamos un poco cansados pero bastante entusiasmados reptileros y no sé si se dieron cuenta pero en el clip anterior vimos un monstruo de gila en el mural de la entrada tucson sigamos con el viaje aquí andamos a gusto entre el monte vean nomás qué chula al rato pues a ver qué sale el clima está a toda madre está fresco está cambiando ya se está acabando el calorón y aquí también cuando hace frío hace frío vean nada más el desierto característico del estado de arizona estábamos hospedados aquí esta era nuestra vista vean qué chulada reptileros había un montón de saguaros y pues a lo que venimos vean nada más qué bonita la tienda de mi camarada chequen esto los invito a pasar conmigo reptileros para conocer porque la vez pasada me tocó otra tienda este es el nuevo local y lo mejoraron bastante vean nada más vamos a entrar y desde que cruzó la puerta puedo sentir ese ambiente reptilero que tanto me gusta le caí medio de sorpresa que huele reptileros vean dónde estoy estoy en ever evolving exotics en tucson arizona la tienda de un amigo lee engel vean nada más la cantidad de cosas que tiene para reptiles aquí una vista rápida de toda la tienda un escaneo por así decirlo pero ahorita la vemos más a detalle reptileros esta tienda se caracteriza por tener un montón de ramas plantas vivas troncos etcétera etcétera para que puedas hacer tu terrario bioactivo y tener a tus reptiles de la manera más natural posible de hecho el mismo dueño lee se encarga de hacer muchos vídeos en tiktok en instagram y está pegando durísimo qué bonito esto es todo lo que he creado es todo tu material de deserto pero he usado flagstones, piezas de cork bark y llenéjéreos y llenéjéreos con todo tu substrato y tengo super fácil de crecer suculentes en el que se han producido eso es genial Arcadia es genial, es lo mejor, es lo mejor mira que bonito como ven reptileros hay que hacer unos bioactivos áridos como este vean nada más la cantidad de miniterrayos que hay en esta pared hay un montón y chequen esto vean aquí nada más esta serpiente nariz de cerdo o hog nose que le llaman dato curioso a pesar de su popularidad como mascotas estas serpientes poseen veneno aunque este veneno no se considera peligroso y los colmillos de ellas los tienen atrás y sigo aquí con lee quien me muestra sus paludarios que son como terrarios pero también tiene una parte con agua e incluso peces reptileros aquí la idea es que todo lo pone natural o sea los filtros son las mismas plantas los peces nutren a las plantas con sus heces etcétera son ciclos son pequeños ecosistemas es bajo mantenimiento por parte de nosotros y aparte pues bien chilo todo natural está todo arno también me comenta que tiene caracoles camaroncitos limpiadores y todo eso toda la finalidad de esto es el mantenimiento bajo y un aspecto más natural todos los que me conocen saben que soy aficionado a todo lo bioactivo beso de uromastic ahí viene para acá saludar y vean nomás muchos piensan que son como mis dragones barbudos pero los uromastic son 100% herbívoros y como pueden darse cuenta reptileros todos los terrarios que tiene lee están muy bien decorados y todo va acorde a los hábitats de las especies vean esto reptileros y aquí en el lado tropical la jimena está disfrutando de estas pequeñas ranitas dardo y un dato muy interesante sobre estas ranas reptileros es que en vida salvajes son extremadamente tóxicas y letales sin embargo con la dieta en cautiverio ellas no desarrollan esos venenos y son inofensivas para nosotros un montón de terrarios de vidrio de maya para los camaleones o iguanas etcétera etcétera recuerda que dependiendo la especie de reptil que tengas debe ser el terrario por eso hay unos con espacio más vertical otros con espacio más horizontal con maya más ventilados otros más cerrados para retener humedad y así recuerda investigar cuál es el mejor para tu especie aquí hay ganchos y pinzas para manipular serpientes y un montón de diferentes suplementos para las diferentes necesidades calcomanías padrísimas para coleccionistas también bueno vamos a asomarnos algunos terrarios para ver qué especies tenemos chequen qué bien se ven estas torres de terrarios tropicales también tenemos desérticos en fin aquí tenemos mucha variedad reptileros por ejemplo vean aquí esta pequeña serpiente maicera una especie muy dócil y recomendada para principiantes no crecen mucho aquí tenemos un pitón bola sin miedo a equivocarme es la especie más popular en el mercado de mascotas hay un sin fin de fases y variedades genéticas no podría quedar atrás la serpiente rey también hay un montón de variantes y chequen qué interesante está esto esta serpiente me gustó mucho la falsa cobra ya que al igual a las cobras verdaderas tiene una capucha para asustar a los potenciales amenazas sin embargo no posee veneno y esta especie que ven aquí ya la había mostrado en algún otro vídeo un pitón guoma una de mis favoritas vean los colores estas son originarias de australia me fascina reptileros luego vamos por una de esas pues ya estamos terminando este pequeño tour estoy muy contento de haber venido a echarme una vuelta rápida hay que regresarse a méxico bueno reptileros espero hayan disfrutado nuestra breve visita a every ball in aquí en Tucson Arizona pues yo estoy encantado voy a seguir viendo cosas ahora me toca andar sin cámaras para aprovechar los últimos minutos que me quedan aquí nos vemos al rato reptileros pues reptileros gracias por acompañarnos en este viaje la neta pues nos faltó tiempo fuimos otras cosas pero así es esto aproveche para los reptiles vean el contenido de lee síganlo en sus redes está en todas las redes igual que yo la neta una chulada van a ver cómo hace los terrarios de ahí me inspiro yo yo también tengo otras ideas pero pues nos complementamos así que espero hayan disfrutado y aquí andamos de vuelta a la realidad